¿Qué pedo cabeza enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefra de Juegos A su noticiero semanal, estas noticias van a estar, puf, buenísimas Hay un chismazo aquí entre Activision y Bungie, su divorcio y que quién se queda con quién Que quién se queda con el perro, que todo esto de las canciones de Jessie y Joy Hay sobre Resident que es de maricas en Japón Muchos anuncios de muchas compañías Amazon va a tener un streaming de juegos, no sabemos qué pedo Vamos a contarles todo lo que sabemos Pues nada, corre el video La primera noticia tiene que ver con Resident Evil 2 Este juegazo que va a salir el 25 de enero Y por cierto tenemos un gameplay del demo, si los vamos a dejar aquí va a salir en mi cara rápido Publicidad para mí mismo, me vale verga Y en el link de la descripción Y precisamente tiene que ver con el demo la cuestión que vamos a platicar Y esto es que en Japón, revelaron que en Japón el demo es muy diferente al que conocemos aquí en America y en las Europas Porque allá está mucho más censurado que en las versiones de acá Algo que me gustó mucho de este demo y lo dije precisamente en el gameplay es que mostraron un lado Resident Evil que es un poco más gore y un poco más gráfico por así decirlo Y un poco más realista también porque es como se vería un poco más el juego o eso en la vida real, reflejado Ya que antes pues solamente manchaban un poquito de rojo o salpicaban sangre pero así muy disfrazadona Y esto es lo que pasa en la versión de Japón de Resident Evil 2 en el demo y creemos que es lo que va a pasar en la versión completa del juego también Les vamos a mostrar aquí en este momento un video de comparación en el que se muestra la versión de Estados Unidos o la del World Wide Y la de Japón y van a ver las diferencias cañonas Se ve claramente como las tripas y todas las vísceras y toda la carne gráfica y gore se ve censurada en la de Japón No conozco bien la razón de esto, no me parece que tenga algún sentido muy muy lógico Porque en realidad los desarrolladores son los de allá y ellos son los que eligen poner esto así No entiendo por qué sea, ustedes lo saben, me gustaría mucho saber por qué Me gusta mucho este juego, ya quiero que salga, vamos a jugarlo todo aquí en vivo y en directo con ustedes La siguiente noticia tiene que ver con Microsoft y esta tiene que ver con su programa de Xbox MVP Estos van a ser unos premios para los jugadores así como tú, como yo, como todo el mundo Que queremos hacer de esta comunidad algo mejor en la vida Según ellos, los premios van a ser lanzados para personas que quieran hacer un entorno accesible del Xbox O de la comunidad de Microsoft Que quieren tener unas pachangas chidas, así con pau-pau, con chaparrita, con fritos Así unas pachangonas así como kermés de kinder Y que pues todas estas personas ayuden a tener un mejor lugar para jugar entre todos y una comunidad más bonita y chingona Y lo que ellos dijeron es que tú puedes nominarte a ti mismo o nominar a quien tú quieras para ser seleccionado en estos premios Los ganadores podrán ir al campus de Redmond de Microsoft ahí en Los Washingtons Van a hacer diversas actividades, va a ser como un retiro espiritual Les van a leer una carta de sus papás que están muy orgullosos de ellos y van a llorar Y pues cosas de retiros espirituales, ya saben Entonces ya sabes, si quieres ir al retiro espiritual de Xbox en Washington Postúlate, postula a tu amigo, tal vez ganes, tal vez no ganes Mucha suerte, postulenme La siguiente tiene que ver con el divorcio entre Bungie y Activision Que tristeza puta que sad, me cago cuando no triunfa el amor, me lleva a la verga Este amor no triunfó por muchas razones Una de las muchas razones es que Bungie o Bungiei como dicen algunos pendejos en antiguos tiempos No estaba conforme con la manera en la que Destiny se estaba desarrollando como una franquicia No le gustaba que toda la gente lo juzgara puesto de las microtransacciones y todas las políticas Que normalmente hace nuestro compañero de vida de juegos Activision Con los que estaban afiliados Entonces decidieron tomar otro rumbo Y cada quien se lleva las cosas para sus lados Tomaron sus maletas y se fueron Y pues es un día triste después de 8 años de relación Se separan Pero se separan a gusto Ellos dijeron que están muy felices con la separación Que van a hacer todo para que sea lo más fácil y grato para ambos y para su hijo Destiny Entonces Bungiei se lleva a Destiny Vamos a ver que hace con ellos Muchas personas especulan que el siguiente Destiny todavía falta mucho para que salga para 2022 Algunos dicen Pero ellos dicen que van a tener muchas sorpresas para la comunidad Con respecto a Destiny 2 ahorita Entonces pues vamos a ver que tal sale Esperemos que les vaya muy bien Muchas felicitaciones a los dos por tomar una decisión tan buena y madura para ambos Pero aquí no acaba el chisme Ya saben que siempre cuando hay separación o hay desamor Ahí saltan los perros que iban tras de la morra o del morro desde antes Entonces el primer perro en saltar fue Phil Spencer de Xbox El director de Xbox les dijo que muchas felicidades por la separación Y por tomarlo de una manera tan madura Y que estaba muy feliz y muy emocionado por poder trabajar con Bungiei en el futuro Recordemos que Bungiei era parte de Microsoft Studios al principio Y ellos eran los creadores de Halo Antes de que se pasaran a 343 Industries Esto quiere decir que Phil Spencer quizás quiere hacer un nuevo Halo con ellos Que quieren que participen O quiere hacer que Destiny sea un mejor juego para todos Y que tenga obviamente cosas exclusivas en Xbox Ya que Destiny es uno de los juegos más populares en la época actual Entonces Phil Spencer no es tonto Si quiere jalarlo Yo digo que no los va a comprar No creo que los pueda comprar Bungiei Es un estudio independiente muy 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 bueno Y no creo que se deje comprar por Xbox una vez más Si ya se salieron una vez Otra cosa es que Bungiei acaba de recibir una inversión multimillonaria de NetEase NetEase es una empresa china La cual se encarga de llevar los juegos de occidente hacia oriente Y ellos son muy conocidos Porque son casi casi la única empresa que realiza estas funciones Porque sabemos todos que llevar los juegos a ese lado del mundo no es nada fácil Porque tienen regulaciones muy especiales Específicas No les gustan muchas cosas Entonces hicieron un trato con ellos para llevar Destiny Y otras cosas que ellos tienen hacia ese lado del mundo Y pues también con esta salida de Bungiei No todo fue muy bonito Porque Activision perdió el 10.68% de sus acciones Es muchísimo Imagínate perder el 10% de tus acciones O sea 10 de 100 obviamente Es muchísimo Hay una gráfica que se ve claramente como esta así normal Y nada Pum Cae y se muere 10% de las acciones Porque se va Destiny de Activision Ellos dicen que no tienen ningún problema Que están muy tranquilos Que no creen que sea como todo lo que los representa Que tienen a Call of Duty Que tienen a Blizzard Que están aquí colaborando con muchas cosas Y que no se echan para atrás Que no se agüitan Y que van bien Van para adelante Pues felicidades Esperamos que si Esperemos que le bajes a tu desmadre las microtransacciones Y todo esto Pero felicidades Otro chisme ahí Pero esto ya están siendo cosas de lavadero Y cosas que no nos constan a nadie Pero pues está bueno el chisme Es que hay un supuesto fraude En los ejecutivos administradores Y más altos de Activision Según esto Después de la separación Una firma legal Empezó a investigar Y dio un boletinazo A esta compañía de Activision Porque varios de sus ejecutivos principales Han cometido fraude Nos ha revelado bien A qué se refieren con este fraude El boletín es cierto Es cierto Que la firma de abogados Dio el boletinazo A ellos O esta notificación De que estaban En un proceso De haber cometido un fraude Pero no se sabe bien De qué sea Algunos dicen que esto Ha llevado Que también las acciones Se disminuyan Por esto del fraude Que están sacando sus acciones Estos mismos inversionistas Se está haciendo aquí Todo un embrollo Con Activision No les está yendo muy bien En este inicio de año Les deseamos todo lo mejor Pero Pues si cometes fraude Te vas a la cárcel bro ¿De qué te voy a decir? Pero pues esperemos que estén bien Esperemos que no les pase nada Pues nada Y aquí ya acabó el chisme de Activision Ahora sí ya Los que nada más querían saber esto Échense para atrás La siguiente noticia Tiene que ver con Blizzard Y NetEase Esta misma empresa china Que ya les había comentado Y es que ellos Hicieron un contrato En 2008 Me parece Para llevar los juegos A Oriente también Y pues eran juegos como Hearthstone Overwatch Cuando salió Overwatch Diablo 3 Y pues ahorita Nos gusta informarles Que renovaron su contrato Hasta 2023 Así es Lo renovaron hasta 2023 Es bastante tiempo Felicidades a Blizzard Esto quiere decir Que les está yendo muy bien Y dicen que no se aguitan tampoco Porque a nadie le gustó Diablo Immortal Y pues felicidades Porque la neta Si a nadie le gustó Su Rebel Que tienen muchos planes Con Overwatch Con todas sus franquicias Y pues esperemos Que les vaya muy bien A mí En lo personal Overwatch es uno de mis juegos preferidos Así que espero Que estén muy bien Felicidades Blizzard Vamos con la noticia Que más emputado me tiene Y que es algo Que me emputan mucho En la vida actual Y que se me hace una pendejada La verdad Es sobre Facebook Con Gris No sé si ya habían visto esto Pero Gris es un juego indie Creado por Nomada Studios Y la empresa Que lo publica En PC y en Switch Que es donde está este juego Es Devolver Digital Y ya dan de cuenta Que pues Como le estaba yendo También a este juego Quisieron hacer Una especie de patrocinio O publicarse En la plataforma De Facebook Pues todos conocemos Facebook Que es una de las redes sociales Más grandes de todo el mundo Si no es que la más grande Y pensaron que iba a ser Una buena opción Patrocinarse O publicarse En esta red social Entonces Aplicaron Su anuncio En el que metían eso Y pues ponían Un link A las redes sociales De esta madre De Devolver Digital Y de Nomada Studio Al final de su teaser Del juego Y Facebook Se los rechazó Se los votó Porque les dijo Que no cumplía Con las normas De la empresa Y que mostraba Contenido sexual Su anuncio Yo no sé si hayan visto Este juego La verdad es que Está muy bonito Tenemos un gameplay Del juego Por si lo quieren ver Está bastante bonito En ninguna parte Del juego En toda la existencia Del juego Hay una escena sexual Entonces por esto Estos chavos Se quedaron así como De que estás hablando Se armó toda una polémica Por esto Entonces le hicieron Como un follow up A esto Y le dijeron Oye checa bien Porque yo no tengo Nada sexual Entonces Facebook Ya después de que Ya se armó un desmadre Ya dijo Ah no este Ah si perdón Es que no nos dimos A entender bien Es que en la cuenta De Instagram De Devolver Digital Tienen anunciado Otro juego Que no tiene nada Que ver con Gris Pero está en la cuenta De Instagram De Devolver Digital Que se llama Scum Y que es un juego De supervivencia Y en la portada De este juego Sale Pues un wey Volteado Y se ven las nalgas Del wey Sus patas peludas Y su espalda pelona Nada más O sea no se ve Supito O no se ve nada Literal No se ve algo gráfico Y esto fue el contenido sexual Y de Verga perdónen Este fue el contenido sexual Que estaban diciendo estos weyes Ahorita lo van a ver en pantalla Se me hace una pendejada En serio me indigna muchísimo Que en Facebook Y en Instagram Sean tan pendejos Y tan ratas Y neta No digan la verdad En el mundo Y que tienen cosas para atrás Cosas artísticas Como gris O indies Para atrás Porque en la cuenta De uno de los desarrolladores O del publicista O de lo que sea Se ve un wey Que se le ven las nalgas peludas Y que esa parte Es un dibujo cabrón O sea ni siquiera Es un wey real No me jodas O sea en serio Eso me enoja muchísimo Igual todo el tiempo En Facebook Hay pirujas enseñándose Hay escorts Que se están vendiendo O sea hay un chingo de cosas Que no Neta no deberían estar En la red social Y eso si es contenido sexual Y mamadas Que no quieren publicar Pero ahí están Y les vale madre Ahí está pinche Lele Pons Que todo el tiempo Está enseñando las nalgas Y las chichis Y así se gana el pan Y está bien Esa es su pinche manera de vivir Pero si van a publicar Esas mamadas En su red social También dejen publicar Un puto juego Que luego tienen Otra imagen de otro juego Que no es real Es un pinche dibujo De unas nalgas de un wey O sea neta no sean Retrasados mentales Neta me emputa mucho Esta situación Ustedes que piensan Es una idiote Odio esto en el mundo Lo odio Quitándonos el enojo Pasamos a otra noticia Y es de Amazon Y que va a tener Un sistema De streaming De videojuegos En el futuro Este sistema Está pensado Para que empiece En el 2020 Con probabilidades De lanzarse Un poco más adelante Del 2020 Esperemos que se lo saquen En el 2020 Porque la verdad Se ve que va a estar bueno Este sistema de juegos Unos analistas dicen Que este va a ser La competencia directa Con el sistema De streaming de Google Que se habla por ahí Que va a comprar Desarrolladores específicos Para que solo puedan Meter estos juegos En Google Así como también El programa de xCloud Que es propiamente De Microsoft De streaming de videojuegos Así que Ustedes que dicen Quien va a ser el rey Del streaming de videojuegos Yo creo que Amazon Tiene una muy Muy grande ventaja Entre los demás Porque es Amazon O sea que más quieres Pero pues nada Hasta ahí fueron las noticias Del día de hoy Ahorita vamos a pasar A la parte de preguntas Así que quédense Sintonizados Los amo La primera es de Rusbelo Zuna De nuevo No había visto Que ya me habías mandado una Y me pone ¿Cuál es tu consola preferida Entre todas las generaciones? Yo creo que mi consola preferida Entre todas las generaciones Es Yo creo que están Empatados tres En el primer lugar El Playstation 1 Porque fue mi primera consola De toda la vida Lo amo Ahora me acabo de regalar uno Se los enseñé Y me gusta mucho El Wii La verdad Fue como mi salto De No sé O sea ya tenía Xbox Y Play 2 Pero el Wii Fue como lo que No sé Me encanta el Wii Y hubo un verano Que fue puro Wii Porque lo pirateé Y entonces tenía todos los juegos Que quería El Wii me encanta Y el PSP El PSP también Puta fue una gran parte El siguiente es Fans de Deloya Que me pregunta No más bien Estaba haciendo una historia El día que estoy grabando esto Y le dije que estaba solo en la oficina Y me ponen Róbate algo No sé si fans de Deloya Sea Deloya mismo Porque es algo que diría Deloya Que me robara algo de la oficina Donde vengo diario Y me pueden cachar Y aunque no me cacharan Robar es malo chavos No lo hagan No me voy a robar nada Cállate fans de Deloya Daniel Mena 737 Me dice Saludame Durán Hola como estás Daniel Y me pone un momazo Que dice Y tu barrio es peligroso Y dice Una vez estaba en un tiroteo Entonces me agaché Y me violaron Un buen momazo Ahorita quizás no me estoy riendo Pero porque ya lo había leído Y si me reí bastante Un buen momazo Un gran momo Gracias por traernos esto The Barker Up dice Hola Durán Quisiera ver si quisieras Unas retas en Smash y Mario Kart En Smash hoy medio malo Pero entre No hay prisa Me puedes escribir con tranquilidad Para que no te equivoques Pero en te quisier Yo creo que decís Pero te quisiera Humillar En frente de varios En frente de personas Podrías haber puesto En Mario Kart Ok Pues si cuando quieras Creo que nunca he jugado Mario Kart Con ustedes estaría muy bien Me gustaría jugar Mario Kart Ahí la verdad es que si soy bueno Pero tampoco excelente El morro es buenísimo En Mario Kart Pero si Cuando quieras Nada más Cuando haga un stream Ahí me mandas mensaje Por Instagram Y me dices Que quien eres tu Para echarme la carrerita contigo Y por último Crack Danit Me dice Bueno creo que es Crack Dan Youtube Dice Hola wefrejuegos Una pregunta Si estuvieras solo Y te pusieran a escoger Alguna mujer No importa si es de algún videojuego ¿A quién escogerías? Eh Dile a Ruevo A fle que hagan un video Terminándose el Cuphead Yo creo que si lo vamos a terminar No te preocupes Y si pudieras escoger A quien sea en la vida Mire hay tres niñas O sea tres morras Como le quieras decir Mujeres Que me maman en la vida O sea obviamente aparte de Maura Y Maura lo sabe O sea esto no tiene nada O sea no tiene nada de malo Y aparte aquí dices Que si estuviera sola La primera vez que viene a esa niña Me encanta Es perfecta La segunda es Soy de Chanel Me encanta soy de Chanel Tengo una obsesión extraña Con las mujeres Que son muy muy blancas Y me gustan mucho sus ojos Se me hace una Una mujer muy muy bonita La amo Soy de Chanel Y aparte creo que me caería muy bien Nos llevaríamos muy bien Somos como locos los dos Y la última que si busqué Porque en serio Es la que más me encanta En la vida Yo creo La amo Es Lucy Boynton Lucy Boynton es La actriz Que hace de Raphina En Sing Street O de La esposa de Freddie Mercury Ahorita en la de Bohemian Rhapsody Se me hace una de las mujeres Bueno no una La mujer más guapa De la existencia La amo Lucy Boynton Si algún día ves esto Te amo Y no voy a estar contigo Porque amo a Maura más Y estoy con ella Pero si estuviera solo en la vida Te amaría más O sea si no existiera Maura Si ya estuviera muerta O nunca nos hubiéramos conocido Pero pues esa es la respuesta Muchas gracias por ver el video de hoy Espero que se hayan divertido mucho A mi me gusta mucho hacer estos videos Los amo Diviértanse Díganle no a la pirujez en Facebook Si van a promover otras mamás Los amo Bye